No se Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Y se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Te voy pero te llevo dentro De mí Y se me hizo vicio ver tus ojos Hiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo Y se me hizo vicio Y se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Te voy pero te llevo dentro de mí Y se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Y se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Atendiendo a tu razón Y se me hizo vicio ver tu adiento Y se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu adiento Y se me hizo vicio Y se me hizo vicio ver tu adiento 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 Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí